Hemos acordado solicitar la declaración del estado de alarma en España y, en consecuencia, para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. Quiero que sepan ustedes que, antes de la celebración del Consejo de Gobierno, hemos podido hablar tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular y con Ciudadanos y se han mostrado plenamente de acuerdo con esta decisión. Tanto la oposición como el partido que sustenta el Gobierno, está de acuerdo en que el Consejo de Gobierno solicite el estado de alarma en nuestro país y en Castilla-La Mancha.